Luego quiero, a ver si estoy a la altura del gag, está a la altura de lo que requiere J. Jordi, porque últimamente no doy el nivel. Esta mañana estaba viendo una película de James Bond, solo se vive dos veces, y hay una escena en la que él va en una avioneta pequeña, con la mala malísima, y James Bond, que es Sean Connery, va hablando de sus cosas, ¿no? Esto como tal, no sé qué, no sé cuántos, y de repente ella dice, pues mira, me viene todo esto que me estás contando mal, que me estás contando me viene mal, y entonces le da un botón, sale como dos tenazas que le aprisionan las estas, se pone un paracaídas, sale como humo negro, se baja del paracaídas ella, y el avión empieza a hacer, uh, han picado, uh, total, James Bond, empieza, es James Bond, empieza así a quitárselas estas, se las quita, se pone delante, controla el avión cuando ya está a punto de estrellarse contra el suelo, consigue aterrizar, y sale James Bond, y se hace así, el frac, como si no hubiera pasado nada. Pero es James Bond, el Barça, no hay nadie al mando, Josep, no hay nadie, no hay nadie al mando, Josep. Es como si me montan a mí en un avión, en un avión así, gordo, un avión mordo, un Airbus 380, y me dicen, Juanma, móntate en el avión, y de repente dicen, están a los mandos del avión, Juanma Rodríguez, tertuliano del Chiringuito, tal, no sé qué, buenas tardes, les deseo a ustedes un, y empiezo a preguntar, oye, ¿y esto? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Y el tren de aterrizaje cómo sale? ¿Y las alas tal? No hay nadie, que no hay nadie, que no hay nadie al mando del avión. Oye, ¿qué película has visto? El problema ha quedado claro. Pues mira, es muy claro, es James Bond, pero... Pero tú eres la mala malísima, ¿no?, de la película. Es una película. Tú que haces saltas, te pones en paracaídas, pero explícamelo otra vez, es que no lo he dicho bien, guapa, otra vez. James Bond, por cierto, tiene sexo con la mala malísima, porque James Bond tiene sexo con todas. Pero bueno, ¿qué le hizo decir que...? Va, 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 sí. Explícanos las... Oye, José, va a ser el personaje, que yo no soy el culpable. Fue un bato panorámico, te tenemos. Tiene que ver con Xavi y todo esto. No sé qué le hizo. Es Ian Fleming, es Ian Fleming. Lo que quiero decir es que eso pasa, como os expliqué en su día, lo del Titanic, que vosotros os ponéis delante de la pantalla esperando que el barco no se hunda. ¡El barco se hunde, José! El barco se hunde y se ponen 300 veces delante de la pantalla. Esperando que la 299 no se hunda, se hunde el barco. Bueno, pues que eso le pasa a James Bond. No hay nadie al mando, no hay nadie al mando del avión, no hay nadie. Y ellos piensan que... J. Jordi piensa que la mala malísima le va a decir, me estás aburriendo, J. Jordi, se va a poner un paracaídas, el avión va a medar y él va a controlarlo, no hay nadie. Y no hay mayor placer para un madridista que asistir a esta película, porque es que verdaderamente... ¡Qué sección más mala y qué larga, por Dios! ¡Qué aburrimiento! ¡Me aburre! Te lo digo de verdad, ¿eh? Lo de la película ha estado bien. ¡Jota!